Este lunes se han publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha las nuevas medidas contra la expansión del coronavirus a poner en marcha en las residencias de mayores de la comunidad autónoma, medidas que entran en vigor este lunes tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo de algunas partes de la anterior normativa, como la obligación de cribar a los trabajadores de estos centros. Ante la decisión del Tribunal, la Consejería de Bienestar pasa a recomendar, en lugar de obligar, las pruebas preventivas. Asimismo, se mantendrán las dos visitas a la semana, si bien esta medida podría adaptarse en función de la valoración realizada por las personas responsables de salud pública.